En la provincia de Tumuragua hasta el momento son 58 los casos confirmados del virus de influenza H1N1. La última víctima fue un hombre de 45 años de edad, con esto son 9 las personas que han fallecido a consecuencia de esta enfermedad. 4 pacientes que fueron lastimosamente fallecieron en el hospital de Líez y 5 personas en el hospital docente Ambato. Mientras que en las zonas de triaje la presencia de público es mínima, ya que la temporada invernal está pasando y esto ha bajado los casos de afecciones respiratorias. Ya hay que venir a tiempo antes que apeorarnos, hay que venir rápido a un médico. Las autoridades de los planteles educativos toman las medidas preventivas para evitar el contagio en los estudiantes. Hicimos un proceso de fumigación antes del inicio de clases con el fin de prevenir cualquier tipo de situaciones que podríamos luego lamentar. Lo que conozco es que es una gripe estacionaria y que se puede contagiar públicamente. Por lo cual en los baños y en las aulas colocaron desinfectantes antibacteriales para sus alumnos. Haciarse paulatinamente después de cada actividad que hagan, esto es al salir al recreo, al servirse los alimentos y al ingreso al aula. Además la dirección de salud iniciará con campañas para prevenir el contagio de la H1N1 en los centros educativos de la provincia. Entregar trípticos, afiches a tanto los niños, padres de familia y personal docente. En la provincia de Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV, su televisión pública.